... Decenas de personas cargando sus computadoras malogradas se acercaron hoy hasta las galerías en Lima y Miraflores donde como sabemos se ofrece la venta repuestos de dichos dispositivos estos centros de cómputo abrieron hoy sus puertas al público ¿Hace cuánto que tenías malogrado tu CPU? Un mes ya ¡Guau! ¿Y no podías arreglarla por la pandemia? Sí, no se podía y encontrar los componentes es un poco difícil ¿Y a qué te dedicas tú? Estudiante de la universidad ¿Qué estudias? Ingeniería de Seguridad Laboral y Ambiental ¿Por fin pueden arreglar su CPU, señor? Sí, después de tiempo ¿Cuánto tiempo? Después de tres meses Las galerías dedicadas a la venta de laptops, computadoras, impresoras, tintas, celulares y herramientas digitales como CompuPalas en Miraflores y Ciberplaza en el centro de Lima ya reabrieron sus puertas al público en general Para los hijos, para que trabajen también para que estén estudiando entonces necesitan también ¿Cuántos hijos, señor? Tres Marco Cisneros, de 54 años tiene un hijo de 12 años al que le compró una laptop Voy a averiguar una laptop para mi hijo con el estudio que están haciendo virtualmente entonces para que no se perjudiquen es una inversión es una inversión pero que es así hay que hacerlos de alguna manera Tengo la laptop parada desde desde enero, no, de febrero marzo ¿De febrero? Sí Y justo cayó la cuarentena Sí, justo vine una semana antes de que pasara todo esto este local me dijeron una revisión iba a venir allá a que me la reparen pero no se pudo Bruno tiene 23 años y hace un mes que se quedó sin computadora para trabajar desde casa ¿Qué has venido a reparar? Allá una laptop que es con la que trabajo justo estoy haciendo ahorita de freelance nada más porque mi trabajo hubo reducción de personal ¿A qué te dedicas? Edito videos todo lo que es audiovisuales ¿Cuántos meses han sido cerrados? ¿Tres meses? ¿Tres meses? ¿Tres meses? Y aparte del alquiler hay que pagar al alquiler Aunque no hayan estado Claro, están cobrando como almacén Pero en la calle en nuestra capital la reactivación empezó en medio del caos Todas las galerías se están preparando con los protocolos que los jaladores hacen lo que quieren acá y no dejan trabajar a la gente que nosotros pagamos nuestros impuestos como debe ser Ellos son informales Son informales Nosotros somos formales ¿Tú vendes en las galerías? Claro Sí, amigos a veces no es la galería sino que ahorita que está cerrada como la cuarentena no se puede vender nada ahorita ¿Desde cuándo se va a reactivar la galería? No se sabe ¿Todavía? Todavía Liliana, de 34 años vende accesorios para celulares pero ahora cambió el giro de su negocio y expende repuestos de cómputo porque son los que más se están vendiendo durante la pandemia Ella Ella ya tiene cinco años en su puesto de trabajo aquí en el centro de Lima Hemos estado trabajando esta semana para cumplir los protocolos así como ven los trabajadores están ahí adentro hay trabajadores tres que están atendiendo y tres al público solamente ingresan tres acá estamos haciendo la cola para que puedan ingresar con todos los protocolos ahí para que puedan no tener problemas todos los trabajadores ya tienen la prueba de COVID para que no haya ningún problema Marta Gutiérrez de 22 años es madre de dos hijos Tengo que buscar cartuchos para la impresora porque ahora los niños necesitan imprimir las tareas ¿Cuántos hijitos tienen? Dos Dos hijos ¿Ciades? De cuatro no, de cinco y de tres Uy, justo están en toda la época de las tareas Tengo que imprimir diario para que hagan los trazos los números entonces necesito los cartuchos y espero encontrarlo acá porque no tengo otro ¿Hace cuánto que se me logra ya tiene un mes no quiero repotenciarlo por el trabajo más que todo ahora que todo es digital Melisa Serrano presidenta de la Junta de Propietarios de Ciberplaza nos dio la bienvenida Una cámara termográfica que es automática desde que ya estás en el peludio te toma la temperatura también tenemos unos sensores que son el sistema de contómetro para ver el aforo del centro comercial ¿Cuántos van ingresando hasta el momento? Ahorita tenemos 476 si no me equivoco que han ingresado entre que ingresan y salen el ingreso es por Wilson y la salida es por Washington ¿no? Ciberplaza está cumpliendo con todos los protocolos que nos pide el MinSA tenemos amplios espacios estamos a 150 metros de la estación central si te das cuenta todo está señalizado todo el centro comercial está señalizado tenemos las señaléticas se puede sentir seguro de venir a comprar a Ciberplaza todos nuestros operadores han cumplido en sacarse la prueba de COVID para poder operar estamos recién reaperturando el día de hoy de 9 a 7 de la noche así es como los comerciantes formales prometen atender a quienes vengan a comprar lo que requieran para continuar con sus actividades durante esta pandemia y a lo que llamamos la nueva normalidad ¡Gracias!